La Tercera Vez que Opino Yo no busco seguidores, a seguir no soy modelo, pero eso sí, yo de tonto, no tengo ni un solo pelo. La xenofobia es causante de guerras y desconsuelos, es bastante parecida a lo que causan los celos. Me da tristeza que el pueblo lo deslumbre este señuelo que la política impone, yo ante eso me revelo. Cuando nació la avaricia, nació su hermano gemelo, el poder y entre los dos nos arrastran por el suelo. Yo recuerdo que mi abuela no se hablaba con mi abuelo y entendí que si alguien llora, alguien le vende un pañuelo. Báblalo si puede.